¡Suscríbete! Buscada, vienen cuatro carros siguiendo mi espalda Burledos al frente, me están disparando y no traigo respaldo Nadie me acompaña, también vengo herido Tan solo hay escuadras, el 605 son mis coordenadas Amaro, azul, deportivo Copiado, enterado, contesté al llamado Animo mi compa y ajustele al carro Eso vengo haciendo, vengo acelerando Lo que me incomoda, que no está blindado Lo bueno es que corre, lo traigo alterado No quiero que me alcancen por el pavimento A ver de qué chanzas están acercando Aguanteme compa, yo le marco en un momento Dos detonaciones fueron de granadas Quebraron los vidrios, volaron ventanas Dígame, sube, ¿dónde está mi amigo? Ya no se oyó nada Treinta segundos sin ruido Y recuerden, esto no es enfermedad Es violencia Y así son escolta de guerra con Su compa Jorge Santa Cruz Y con el grupo voz de mando compadre Aquí reportándome azul deportivo No le contestaba porque suelta el radio Diré una nada, pero ahí voy en chica Liste a su raza Y que sea lo que Dios diga Aquí llegué compa y no miro a su gente Siga pa' delante y no se desespere Doble hacia la izquierda y en doble sentido Soy el que maneja el cumer amarillo Y aló y mi compa Pues dele mi amigo Mi compa valió madre, estos ya me poncharon Y traigo un romazo en el puro tobillo Ni como pelarme De esta ya no salgo vivo Se anda paniqueando, usted pidió el apoyo Póngase las pilas, tú un beso ese rollo Ahí le voy mi compa, ahí le voy con todo No dijo que cuatro, si son más de ocho Cinco tres en fila con lanzagranadas Que me cubren barret, no más entro y salgo Animo, plebada, hay que salirle todo Y brinco echando balas Y se pegaron con todo Los de la emboscada fueron emboscados Con lanzagranadas fueron derrotados Aquellos dos hombres se hicieron compadres Luego formaron grandes amistades Dicen que los jefes también festejaron Por la valentía de aquellos dos muchachos Era un sinaloense, el otro de Durango Uno trae a una cúber El otro trae a un tamarro El otro trae a un tamarro Buen trabajo, buen trabajo, chavalones El otro trae a un muchacho El otro trae a un señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!